Hoy en la grada todos vienen a ver a solo una persona, es quien ha goleado en esta copa, hoy podría sumar otro más a la cuenta. No cambien de canal, esto es EA Sports. Señoras y señores, levantamos el telón de un acto maravilloso para el mundo del fútbol. La final de la Copa Internacional junto a Mario Kimpe, soy Fernando Palomo, un gran evento el que tendremos hoy. Suecia enfrentará a Estados Unidos. La verdad que todos los partidos de fútbol son lindos, pero una final de Copa Internacional es más todavía, porque estas jugadoras han demostrado durante todo el campeonato, durante todo el torneo, que pueden ser las mejores. Lastimosamente, una sola va a poder levantar la Copa. Defiende bien para recuperarla. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Las once suecas que saltan a la cancha para enfrentar el partido de hoy en pantalla. Estas son las once jugadoras del equipo nacional de Estados Unidos. ¡Vamos! 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 avanza hacia el arco rival y nos adelantamos el rival si tiene la pelota John Anderson prefiero mantener la posición de la pelota y aguantarlo sin vida también Bjorn la domina Jacobson Blas Tenius se queda dentro de la pelota sostiene el avance gran pelota atrás gran reacción para tapar y alejar el peligro tiro de esquina al centro del área gran salida para ir a quedarse con ese balón y cortar el córner mira como ha quedado prometedor John Anderson Blas Tenius la maneja John Anderson buena pelota entre líneas hay chance final del primer acto en este estadio Spiel fala con esto en este estadio y eliminó toda esta presentación para que este杯 salió la pelota entre entonces también es betaria bueno y seizedán con ese balón la pelota entre los lagos con una parte del partido igualados en el marcador por ahora están buscando ese espacio que se abra buena recuperación ahora lo podrán aprovechar vamos por ahora y hay tiro libre para Suecia ahora se ve el cambio en el equipo estadounidense está reclamando compañía va atrás el centro y bueno bloqueo fantástico ha salvado ese equipo ahí se viene la transición a toda velocidad acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón el balón es de rompo si lo clava lo gana y sigue el balón tiene la pelota de nuevo y ahí se viene atacando en 20 minutos se termina todo se viene y no deja de avanzar pero ahí está la defensa logrando recuperar este puede ser el de la ventaja brillante atacó la maravillosa que es esta chica pierna descansada para encarar el partido ahora al corte de la loria se quita el balón de encima liberándose de presión atentos que hay chances de contraataque están armando la jugada que puede darle la victoria y es impecable la recuperación del balón ante este ataque ya van 38 minutos de la segunda parte ahí bajan a Klaas en la vuelta tratando de circular guarda que voy a gritar un partido que de no ser por la actuación de esta portera seguiría igualado un minuto de tiempo adicional y bueno Fernando esto tiene toda la pinta de que van a llevarse la copa al final se lo merecen esta es una película con final feliz y señores me parece que con este gol ya se le concede la victoria al equipo porque fue prácticamente cuando hasta los espectadores estaban yendo suena el silbato final que arranque la fiesta Mario son campeonas miraban las chicas el reloj no pasaban nunca los minutos ahora si ahora se desata el festejo una noche no dudable para todas ellas y así de verdad vaya si estas chicas han peleado por cada uno de los triunfos que consiguieron en el camino a esto a quedarse con el más importante de todos el que les da el título los nervios que seguramente están por ahora pasando por el cuerpo de estos jugadores Mario con estén a punto de tocar la copa cuanta emoción soniendo la verdad tengo que saludar a estos campeones que han hecho un torneo espectacular y a la vez lindo con la calidad de fútbol que les regaló ahí lo tienen al capitán con la copa al cielo con la memoria eterna de un plantel brillante la hermosa celebración de una estupenda coronación el aliento interminable de la tribuna que celebra ahora estas campeonas cuando la gente te apoya desde la tribuna ese calor que te puede traer la hinchada estas chicas nunca caminaron sola caminaron muy bien el momento el momento del aporte palito querido señor final el soporte de la tribuna se contrarían 10 minutos de la tribuna chico de la tribuna chico de la tribuna Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.